Tengo mucho que decir desde que no encuentro paz No sé qué quedó de mí y cuánto pueda tardar Tenerte frente a mí y saberme no puedo mentir Siempre voy a llegar a la soledad donde abundan los miedos Sé que quiero ser cuando te vuelva a ver Solo no me veas solo Pero sé que quiero ser cuando te vuelva a ver Solo no me regreso Solo Tengo mucho que decir desde que no encuentro paz No sé qué quedó de mí y cuánto pueda tardar Tenerte frente a mí y saberme no puedo mentir Tenerte frente a mí donde abundan los miedos Pero sé que quiero ser cuando te vuelva a ver Solo no me veas solo Pero sé que quiero ser cuando te vuelva a ver Solo no me veas solo Pero pienso en todo este tiempo Vengo desde muy lejos en busca de este encuentro Pero sé que quiero ser cuando te vuelva a ver Solo no me veas solo Solo no me veas solo Solo no me veas solo Gracias por ver el video.